La vida del pequeño huérfano, Valbulito García, era sin duda muy dura. Por la mañana, lo primero que veía al despertarse era a su padre. ¡Ah no, papayito! ¡Pierdo los circuitos! ¡Has vuelto a prepararme el desayuno! Es que no tienes apetito. ¡No te funde! La última vez que desayuné, pasé tres días en el hospital. Echaste la leche, sal y la papilla me la preparaste con cal. Desde que murió tu madre, todo me sale mal. Tómate al menos unas tostadas. De eso nada. Te las he preparado con amor paternal. Me da igual. He puesto cariño y esmero. ¡No las quiero! ¡Ah! ¡Me desespero! ¡Pierdo las antenas! ¿Y vas a hacer una escena? Todos los días lo mismo. La infancia es un abismo. ¡Ay! ¡Me desenfoco de dolor! No tengo ni paz, ni estima, ni honor. Me desenchufaré aquí mismo en el comedor. ¡Basta, basta, papayito! ¡Basta! Me comeré las tostadas y hasta un huevo frito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡La vida sonríe de nuevo! ¡Quieres uno o dos huevos! ¡Comienza una nueva jornada! ¡Sale el sol! ¡La atmósfera está hechizada! ¡El universo rebosa alegría! ¡Los pajavitos pían! ¡Quizás heredamos a una tía! Por lo menos no me gripes con poesía. Son estos los traumas de los que se ocupa la psiquiatría. ¡Ah! ¡Triste infancia la mía! ¡La vida es electizante! Salvo cuando tú estás delante. Mis émbolos trepidan y mis turbinas tiemblan como un radar. Vivimos en la sociedad del bienestar. Papayito, me acabo de despertar. ¿Acaso no tenemos libertad para hablar? Nadie te quiere escuchar. ¿Y no hay libertad de prensa? ¿No eres propietario de una editorial? ¡Hay miles de cosas en las tiendas! Como no tienes dinero, te da igual. Y este año va a hacer una mejora salarial. Tú no tienes trabajo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me arrojaré al tajo! ¡Ay, es duro ser huerfanito! Y encima tengo que ir vestido de marinerito. Estoy hasta los baudios de este traje. Mis compañeros me toman los engranajes. ¡Soy un minusvoltios hiperbólico! Me voy antes de que el café me produzca un cólico. ¡Adiós, papayito! Dice la Uxé, hay que gobernar como quien fríe un pajarito. Después, entre retortijones y remordimientos, Balbulito García tenía que soportar una dura jornada escolar. A ver, Balbulito, dime cosas que puedan encontrarse en un bosque. ¿Usted no ha estado nunca en un bosque? Sí, claro. ¿Entonces para qué quiere que se lo diga yo? ¡Ay, Balbulito! Mi misión es enseñarte. A ver, a ver, dime qué es lo que hay en un bosque. Pero, señorita, tengo ya siete años y los bosques me importan un vatio. ¡Balbulito! ¡Me estás sacando de mis canales! Dime qué cosas hay en un bosque. ¡Ay, paciencia, Balbulito! Hay que ceder a los caprichos de la profesora. La pobrecilla ya es muy vieja. En un bosque hay... ¡Arboles! ¡Muy bien, Balbulito! Y también... ¡Flores! ¡Ay, galvanoplástico! ¿Ves cómo es muy fácil? ¿Y qué más? ¿Qué más hay? ¡Ardillas! ¡De pila máster! ¡Polarizante! Y cervatillos, y piedras, y pájaros, y una lata de sardinas. ¡Muy bien, muy bien! ¡Electrizante! ¡Ay, cuántas gilibateadas hay que hacer para tener contentos a los adultos! ¡Lo has hecho muy bien, Balbulito! Si sigues estudiando, de mayor serás muy listo. Y podrás hacer una carrera en la universidad. Se me ponen los sergios de punta solo de pensarlo. Estudiar me parece una bobinada. Yo no quiero estudiar. Prefiero ir de excursión al bosque. Tienes que estudiar, Balbulito. ¿Para qué? Si estudias, serás como tu papá. ¡Ah! Usted ha perdido el fluido eléctrico. Yo no quiero ser como mi papá. No te fundes. Pero, Balbulito... Además, si estudio, también puedo acabar pareciéndome a usted. Y la verdad es que no me gustaría ser tan bovino. ¡Balbulito! Adiós, señorita. Si quiere, mañana le sigo hablando de los bosques. ¿Se pone usted tan contenta? Queremos que nos dejen de gripar. Queremos negociar. ¡No te fundes! Subturbinio, mentecátodo, subversivo. ¡Ay! No somos revolucionarios. Solo queremos que nos impongan un horario, aunque no nos paguen un salario. Queremos perder nuestra vida en la mina o en la oficina. Queremos tener un accidente laboral en la industria del metal. Contrar un cáncer pulmonar en una central nuclear. Respirar aires tóxicos en una fábrica de productos atómicos. Somos gente sencilla. Queremos arreglar las alcantarillas con el agua hasta las rodillas. Es nuestro derecho trabajar hasta acabar maltrechos y alcanzar la jubilación con al menos un muñón. ¡No somos revolucionarios! ¡Sólo queremos ser explotados por un empresario! ¡Oh! Tanta elocuencia me mueve a compasión. Este hombre aventaja a Cicerón. ¡Ponedme a trabajar en una mina de carbón! ¡Los émbolos me hacen tolón, tolón! ¡Poned un andamio a mi disposición! ¡Su voz es suave como la miel! ¡Os hemos traído esta pajarita de papel como muestra de nuestra buena fe! ¡La hemos amaestrado y da un saltito cuando oye la palabra parado! ¡Ah! ¡No estoy en mis circuitos! ¡Este hombre me ha electrizado! ¡Quiero contribuir al progreso rompiéndome los huesos levantando grandes pesos o poniéndoles! ¡Dame un beso! ¡Quiero romperme la cabeza obteniendo riqueza para los demás! ¡Abrázame y no se hable más! ¡Serás mi secretario y hasta te pagaré un salario! ¡Ah! ¡Mi canario! ¡Ay, cationcito mío! ¡Abrázame y no se hable más! ¡Abrázame y no se hable más! ¡Nosotros no somos revolucionarios! ¡Queremos ser explotados por un empresario! ¡Queremos sufrir un accidente laboral en la industria del metal y pasarlo muy mal aumentando el capital de una multinacional! ¡Queremos contribuir al progreso de la humanidad levantando grandes pesos o siendo víctimas de la radioactividad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!